Cuando nosotros estudiamos, y en general, el cuerpo humano, nos sabemos desde nuestros primeros inicios en la emoción estudiante, el cuerpo humano se divide en cabeza, tronco y estremillado. La cabeza unida al tronco a través de ese puentecito que hemos estudiado, que es el cuello. Coño que es tan importantísimo porque permite el pasaje de elementos anatómicos de subida y de bajada. Ese puentecito que alguna vez le preguntó a un alumno, ¿cómo estás en anatomía? Lo único que él me dijo fue así, una gaya traversal perpendicular al cuello. ¿Qué significa eso? Muerto. No ocurre como otros segmentos del cuerpo humano, no siempre. Entonces, eso es un elemento muy importante. Pero lo que yo hago hoy, ¿no? Que el tronco es una caja. Una caja. Como esta casa, por ejemplo. Esta casa ha sido edificada, ha sido construida especialmente para contener agua. Igual el tronco ha sido diseñada para agregar elementos anatómicos que cumplan una función determinada. Entonces, cuando hablamos de caja torácica, de jaula torácica, ¿qué hay en una fábrica? ¿A dentro de la fábrica qué hay? ¿A dentro de la fábrica qué hay dentro de la fábrica qué hay dentro de la fábrica? Ahora lo vamos a saber. Dentro de esta caja hay alumnos, alumnas, todo lo que quede de ahí. ¿No es cierto? Entonces, está diseñado para algo, para contener algo. Ese árbol es para preservar la vida y para continuarla y así, y cumplir una función determinada. Entonces, cuando hablamos de caja torácica, jaula torácica, tenemos que pensar que tiene paredes, ¿no es cierto? Tiene que tener paredes. Y en este caso, vemos esta aura que nos encontramos y tiene paredes. Si miramos de frente al diagrama, tenemos una pared anterior, una pared posterior, hacia ambos lados, una pared externa, una pared externa, un techo y un piso. Y dentro de ello se formó una cavidad. Entonces, la pared es una cavidad. Y dentro de esa cavidad, ¿qué pasa? Para este lado, están los pulmones, el izquierdo, el derecho y en medio, en medio, hay otro órgano que es el corazón. ¿Cierto? Al medio, al medio. Y ese medio es el medio fino, ¿no es cierto? Donde está albergado el saco, el saco epicártico, el pericártico, perdón, el saco epicártico, y entonces el saco está en el corazón. Entonces, está alojado los pulmones a un lado y al otro lado y al medio. Y todo eso está dentro de esa caja que pasa. Pero yo no me voy a dedicar a eso hoy día, solamente nos corresponde a ver las paredes, la estructura de las paredes. Entonces, mañana y al pasado verán cuál es el contenido y cada uno de los que, para qué sirve cada uno de esos órganos. Pero si nosotros vemos rápidamente, esa cavidad está destinada para arreglar, como le decía, los pulmones y el corazón. El ser humano, ¿cómo viene? El ser humano tiene que captar el oxígeno del medio ambiente, tiene que captar la paz y el espíritu. ¿Y quién es el envergado de eso? ¿Y para llevarlo a dónde? Lo capta y lo lleva para que el corazón se encargue de distribuir todo lo demás. Y eso es todo. Este lado de acá, captó el otro lado y se le entrega. Y eso es todo. ¿Y para qué? Para cumplir la función metabólica. Si no, no podríamos cumplir nuestra función que corresponde a cada ser humano o a cada ser viviente, en todo caso. Pero en este caso, a los seres humanos, está rotado por el pulmón para captar el oxígeno, y esto lo lleva y lo entrega. Y vuelve a resumir el residuo de esa combustión de ese metabrino y eliminarlo. Eso es todo. Muy sencillo, no tenemos por qué hacernos complicando la vida. Pero, lógicamente, vayamos a ver el carro de eso. Cuando hablamos de pared, ya dijimos, entonces, la parte superior, la parte inferior del piso, y los lados. Entonces, si yo digo, ¿cómo está constituida esta caja? Primero, tiene que estar construido por una parrilla. Una parrilla. Y cuando digo parrilla costal, me estoy refiriendo que hay huesos que se llaman costillas. Son huesos blancos, huesos planos, muy flexibles. Que uno no lo puede fácilmente romper la costilla. Es una costilla resistente. Pero, a pesar de eso, los traumatismos se pueden producir, como vamos a ver en la lámina, y se producen las fracturas de costilla. ¿Cierto? Muy bien. Estos son huesos que están arqueados. Y no están, digamos, al mismo nivel, sino que están dirigidos de arriba hacia abajo. Tienen una oblicuidad. Una oblicuidad. Están oblios, completamente. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué nos hará Alfredo? La cosa es muy sencilla. ¿Quién estará frente? En el esternón. ¿Cierto? ¿Quién estará detrás? La columna dorsal. Las doce vertebras dorsal. ¿Quién estará en los costados? En los costados, pues, las costillas, los arcos costales. ¿No es cierto? Que van a formar toda esa parrilla. Es muy lógico. Vamos a hablar. La pregunta es, ¿esas costillas van a articularse directamente con el esternón? ¿Sí o no? Creo que por ti siempre los arcos. Porque miren ustedes, cuando los conocimientos se entregamos así fácil, como a los hijos cuando se vean fácil, no tiene el valor que cuando se esfuerza. Entonces, muy bien, no, no termina, efectivamente está correcto, no termina, porque lo hacen a través de impartida, impartida, o tal. Imagínense, por un segundo, si el hueso fuera directamente al esternón. ¿Cómo sería la vida? ¿Sería posible? No, pues. El que le da el movimiento, el que le da la flexibilidad a toda esta jaula, son los partidos de la opción. Imagínense, la jala tiene un movimiento tremendo, con la inspiración y la inspiración, los movimientos son efectivos. Si no había este cantílago, ¿no es cierto?, con el cual se logra la costilla de llegar al terreno, no tendríamos esa movilidad, esa flexibilidad que tiene todo este conjunto de huesos que forman la parrilla costal. Y se acabó, son todos, son todos los huesos. Ahora que dirán, bueno, en la parte de los huesos, ¿cuántas no hay que razón? Bueno, todo el mundo sabe que son doce, nadie ha descubierto una más, igual que lo ha hecho, le dicen para publicar. Son doce, todo el tiempo lo sabemos, ¿cierto? Y entonces, ¿cuántas costillas habrán que van a conectar? Son igual, doce costillas. Y la pregunta es, ¿todas esas costillas llegan con el cantílago costal al esternón? No todas. Solamente llegan las siete, ¿cierto? Llegan. Y las otras tres llegan, pero a través del cantílago costal de las siete. Y por eso lo dividen en costillas verdaderas y en costillas falsas. Eso todos lo sabemos, ¿cierto? Pero quedan dos más, quedan dos más, que nunca llegaron y nunca van a llegar, que son cortos. Se quedan del camino y son las flotantes, ¿cierto? Dos para cada lado. Y en las cuales pueden los cirujanos intervenir para moldear la figura al esternón. Algún artista alguna vez se hizo la cirugía de la última costilla. Probablemente lo que está en la línea debe ser que artista, ¿cierto? ¿Está cierto? Y miren cómo es posible la cirugía estética actual cuando se conoce la anatomía. Y para eso lo estudiamos. No creo que para pasar el curso ni para el músculo médico, para aplicarlo en el momento de cuadro. ¿Cierto? Muy bien, miren, eso es todo lo que había que estudiar. Pero ahora hablamos de esas costillas, desde el punto de vista ocio, ya formó todo este conjunto, esta parrilla, todo este. Pero además, ¿con qué se cierran todos estos espacios que hay entre una costilla y otra? Que son los espacios intercostales. ¿Con qué se cierra, con qué se cubre todo esto? Tiene que haber músculos, por supuesto. Uno que está por fuera, el intercostal externo. Otro que está más internamente, el intercostal interno. Y otro más, íntimamente, el íntimo. El último, el intercostal íntimo, que es el más interno, que está más profundo. ¿Ok? Entonces, tres capas musculares. ¿Ok? De esa manera. Y la cosa es muy sencilla. Pero estos músculos, ¿cómo están distribuidos en todo ese, cubriendo todos estos espacios? Es muy sencilla. Los externos van de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Y los internos, al contrario. ¿O sea? Al contrario. De tal manera que van a formar un ángulo. Un ángulo rectangular. ¿No? Y nos va de esta manera, el interno, y los externos, al final, se forman un ángulo. ¿No? Un ángulo que forman estos músculos. Entonces, muy simple. No hay por qué marearse. La dirección que siguen las fibras musculares. Vuelvo a repetir. Los intercostales externos, de arriba hacia abajo. Y el otro, al revés. ¿Ven? Adentro, hacia afuera. ¿Cierto? Y el íntimo sigue igual las fibras del intercostal interno. Muy bien. De esa manera se cerraron todos los espacios intercostales. ¿Es necesario conocer los espacios intercostales? Por supuesto que es muy importante conocer los espacios intercostales. Palpar el quinto espacio intercostal es importantísimo. Según el médico, por ejemplo, cuando está examinando, hace la palpación del corazón y siente el chote de la punta en el quinto espacio intercostal. ¿Está correcto? Pero para eso estudiamos nosotros, ¿qué cosa? Unas líneas importantes que deben siempre tomarse en cuenta al estudiar el torox. ¿Cierto? Tomamos una línea que divida al esterno en dos partes, será la línea medio esternal. Una que tome la mitad de la clavícula, la línea medio clavicular. ¿Cierto? La línea medio clavicular. ¿Dónde está mucho más estímulo? En el barroco. Si usted cae en una mujer, por la glándula nodaria, puede variar un poco eso. Pero el barroco casi sí es casi exacto, en la línea medio clavicular. De manera que si el médico va, examina la punta del corazón, es choquida la punta del corazón, y está por fuera de la línea medio clavicular, ¿qué dieron? Como un médico inmediatamente sé que el corazón está aumentado de tamaño, ¿qué dieron que te hay una tarde inmediata? Normalmente debería estar... A ese nivel o por dentro, simplemente, de la línea medio clavicular. Si vamos un poco más, vamos a ver el músculo pectoral mayor. El músculo pectoral mayor, como todos sabemos, inserta el grave externo del número. Esa sería la línea axilar anterior. Y detrás, ¿no es cierto?, andorza al ancho, siguiendo esa línea, sería la línea axilar posterior. Muy sencillo, y dentro de la mitad, sería la línea medio axilar. Esos puntos son importantes para tomar. ¿Por qué, por ejemplo? Yo me guío por la línea axilar posterior. Me voy al séptimo espacio intercostal, cuando quiero hacer una punción evacuadora de la cavidad pleural. Tengo en cuenta, esa relación atómica es importante y la tienen que hacer ustedes en algún momento cuando tengan que hacer una punción trácea. Eso se llama punción. Y tendrán que tomar el ángulo inferior de la escápula, coincide con el séptimo espacio intercostal. Y en la línea medio axilar posterior, ahí introduciré mi trócalo, hacer el cartel para la evacuación. Y por qué contenido que usted lo va a disfrutar en su momento, puede rezar el pus, aire, qué sé yo. Pero el hecho de que éste se toma en cuenta en el momento de hacer estos procedimientos. Entonces, aquí ya lo vimos. En la parte posterior, igualmente, en la parte que divide a las vértebras, línea dorsal o vertebral, media, la que divide a la muércata, igual, la línea media que divide también, son paratorácicas o paratorzales, se toma en cuenta esa línea. ¿Ok? Muy bien. Y acá tenemos nuestra barriga con sus músculos, tenemos luego el tejido cerebrofuntario y luego la piel. ¿Ok? Esos son todas las paredes que nosotros vamos a ver, todo lo que coincidimos. Muy bien. Entonces, ya tenemos todo eso. Pero, ¿qué tenemos en el techo? En el techo, no es más que la continuación, o el cuello y todo lo demás. Y entonces ahí está la primera, el cerebro de uno, o sea, la primera torácica, volve a la primera costilla, etc. Y en la parte inferior puede ser llamada también el techo superior o el diafragma cédrico-torácico, pero no hay un diafragma estrictamente, ¿no? Como existe en la parte inferior, en el piso, existe así un músculo, que es el músculo diafragma, diafragma, el músculo diafragma que no debemos olvidar. Entonces, este músculo va a separar pues dos cavidades importantísimas, dentro del todo, en el tronco, separan dos cavidades. Y embriológicamente, queda una sola cavidad, queda una sola cavidad, y en el transcurso del desarrollo plenario aparece este músculo y divide a esta gran cavidad, la cavidad celómica, en dos cavidades, superior e inferior. El superior ya sabe para contener qué, y el inferior igualmente con su contenido. Muy bien, pero, ese músculo tenía que tener orificios para permitir el pasaje de elementos de Antonio y Boca de su vida y de bajar. Son los hiatos, los famosos hiatos. Esos hiatos van a permitir, por ejemplo, que el esófago y el restorno, el hiato esopático, va a permitir que la vena cava que está ascendiendo, la vena cava inferior, asciende para llegar al corazón y será la vena cava inferior. Y va a permitir también que el aorta que descienda, ¿no?, conjuntamente con el conducto torácico, la vena ácido y formarán su hiato aorque. ¿Sí? Esos orificios que tenemos que abordar. Y, patológicamente, habrá otros hiatos, ¿no?, que no se cerró completamente y que de esa manera algunos órganos de la cavidad abdominal, por la presión que hay dentro de la cavidad mía, pueden pasar a la cavidad torácica. Y son las famosas hernias diafragmáticas. Los que hagan cirugía pediátrica en algún momento, alguna vez en su vida profesional, se van a encontrar con esas fallas. ¿No? Las hernias diafragmáticas. Muy bien, entonces, llegamos a la conclusión que en la parte inferior está el diafragm. Nuestro sumamente importante para la mecánica respiratoria. Sumamente importante en la inspiración. Se enerva y hace que todo el aire que está contenido pueda salir. ¿No? De esa manera. Entonces, este es un músculo que tiene inserción pues en toda la parte inferior. ¿Cierto? Y que va a permitir que en su momento y en el momento de la inspiración que esto se dé evidentemente y pueda ser eliminado el aire. Un músculo que les puede salvar la vida. Ahora, cuando iba a salir para la clase, vi por la televisión en una familia estabas amenamente en un restaurante y estaban comiendo pollo a la brasa. No sé si ustedes lo han visto o no. De repente, ustedes no tienen tiempo por la televisión pero yo sí lo vi. Pero una señora con sus hijos estaban poniendo amenamente un pollo a la brasa y de repente la señora se pone en apuros y se señala y le faltaba el aire y comenzó a caminar. Entonces, la hija le echaba un poco de aire y el otro le golpeaba el aire. Le golpeaba un poco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que había obstrucción de las vías respiratorias. Y había uno de los mozos que fue hacia la señora y le practicó la maniobra del rey. Entonces, mira, cómo es cada vez más exigente. El mozo no solamente tiene que saber terminar la mesa sino que tiene que tener conocimiento y pudo, en este caso, salvarle la vida de esta señora. Le practicó la maniobra del rey y tranquilamente la señora pudo expulsar el torso de escate que tenía y aquí en la mía respiratoria. Y entonces, gracias a ti, vuelve de primer lugar a la acción rápida del mozo y gracias al diafragma porque esta maniobra se llama la comprasión abdominal. Yo estoy seguro que a cualquiera de ustedes puede ocurrir en cualquier momento en cualquier lugar una cosa como esta. Y entonces, tienen que estar preparados. Esto es un método de primeros auxilios y esto les puede ocurrir a ustedes en cualquier lugar. Esto es elante de Vicino de San Fernando ¿no? Que ¿no esté preparada por eso mismo? No, pienso que creo que no. Pero ¿cuál ha sido anatómicamente la explicación? Es que al comprimir el abdomen hizo que el diafragma al hacer presión hizo que la fuerza de la presión liberara las vías respiratorias y de esa manera la señora se salvó. Hice lo que estaba de ver hace unas cuantas horas ¿qué es? ¿qué no hizo? Hice lo que hizo por comprensión por la fuerza que hicieron sobre el diafragma y a usted no le voy a explicar la manuela porque es algo que debemos tener en 20 ¿cierto? Gracias a ese diafragma esa compresión violenta hizo este el diafragma entonces nos sirve el diafragma como decir un poderoso músculo ¿no? con sus fibras etc. que vamos a pasar en él como una hoja de trébol y que rápidamente pudo producirse en la parte superior entonces como le vuelvo a repetir es un diafragma pero que no es pues muscular mucho menos y fibrosos solamente es una apertura hacia el código muy bien entonces bien de esta manera podemos nosotros explicar rápidamente todo esta esta caja torácica pero no solamente existe eso sino dentro de esta pared torácica existe un órgano muy noble un órgano que ninguno de nosotros seguramente todos los que estamos aquí ninguno ha dejado de lactar a su madre alguna vez la lactancia materna que los que se van a dedicar a las pediatrías o muchos de ellos van a tener que ser los mayores impulsores de la lactancia materna y por eso en la región pectoral exhibe un órgano sumamente noble que da la vida y que eso se va a encargar el motor de explicar la glándula mamaria ¿cierto? después después de la carrera ahí entonces la glándula mamaria pues que tiene todo un proceso por supuesto evolutivo hasta llegar allá a la etapa adulta ¿cierto? muy bien rápidamente vamos a pasar de todo lo que yo he explicado una parte de literatura para que la queden a ustedes oye la siguiente ¿listá? bien aquí tienen ustedes todo lo que hemos hablado la región pectoral y todo aquí tenemos lo que hemos visto aquí el músculo pectoral mayor etc aquí tenía la línea digamos axilar anterior la línea axilar posterior y la de media y aquí rápidamente tenemos también una de las cosas que quisiera resaltar es el músculo el pectoral mayor y tiene ese deltoide esto ustedes lo conocen perfectamente en el curso anterior ¿no? en cintel el deltoide y el pectoral en el subcontento pectoral donde ustedes han encontrado la vena y todo yo con la vena cefale etc un diagnóstico que no vamos a insistir mucho tiene usted la glándula mamaria en el varón la línea media clavicular ¿cierto? y por supuesto ¿cómo se llama? en la torre superior o en la torre superior la cosita aquí del esternón ¿cierto? ustedes también el esternón ¿cierto? y cuando hablamos del esternón vamos a ver que el esternón se formó poco a poco se fue soldando las eternebras fueron uniéndose hasta que se formó una articulación del mango porque todos sabemos de que el esternón tiene la forma de un puñal siempre nos han dicho pero que es así y lo van a verificar porque todo lo que les estoy diciendo tiene que verificar en la práctica ¿sí? hoy día se va a dedicar a eso y entonces hay una articulación del mango y del cuerpo que no es recta sino que es una angulación un ángulo y ese ángulo es el famoso ángulo todo el mundo está diciendo el ángulo de Luis ¿sí? se llama el ángulo de Luis para anatómicamente es ángulo mango y esternón ¿no? me puedo olvidar de Luis pero lo que no me puedo olvidar es la articulación mango y esternón ¿cierto? igualmente la parte interior termina en punta una articulación circo-esternón ¿cierto? y esta y esta esta esternón como son esternes de esterlebras que van uniendo hacia una a una cuatro esterlebras y esta puede surgir una variación si se proyectan un poco hacia adelante van a formar una proyección hacia adelante y dándole una deformidad al esternón ¿no? prominente y eso se parece a un pecho de paloma digamos ¿no? una quilla ¿cierto? entonces ese es un tórax prominente pero puede suceder que sea al contrario se deprima se unbe eso se llama el tórax el zapatero digamos también el tórax con una profundidad negra que acabamos de ver más adelante la siguiente tiene ustedes aquí creo que está muy fácil ver el músculo aquí ya se ha pulgado tejidos de la subterna queda ya aquí la fase cultural etcétera y lo que les van diciendo miren ustedes el suelo del topo pectoral creo que esto está de más repetido vayamos aquí a la gran dorada maria aquí va a tener una clase mucho más minuciosa pero miren ustedes la ocupación desde el segundo hasta el séptimo espacio intermodal vemos aquí lo que estamos conversando esta tarde miren ustedes la gran estructura osteológica de toda esta cavidad que es la cavidad torácica como está formado en primer lugar miren ustedes el esternón lo que les decía el manubrio cuerpo y la pérdice ¿cierto? quiero recalcar que esta articulación manubrio esternal coincide con la segunda vértebra y con la cuarta vértebra dorsal eso es muy importante es muy importante ¿cierto? ¿por qué es muy importante? porque si se formó aquí un espacio ¿cierto? si se formó un espacio entonces pues yo tengo que delimitar en todo este espacio hay una parte superior y una parte interior ¿cómo le delimito la parte superior? tomando en cuenta este ángulo este ángulo si lo trazo un plano imaginario ¿cierto? este plano va a llegar a la cuarta vértebra dorsal ¿no? la cuarta vértebra y ahí va a dividir todo ese espacio en dos como también el mediatino mediatino superior y el mediatino inferior y se acabó el problema ¿cierto? mediatino superior tendrán una clase especial de mediatino superior tendrán una clase de mediatino inferior y el mediatino inferior a su vez se va a dividir como ustedes lo vemos adelante lo que quiero es contar aquí son estos la primera costilla segunda, tercera, cuarta y quinta, sexta séptima verdaderas y las otras lo tantes ¿por qué? porque no tienen pues una digamos articulación directa sino lo hacen a través de la séptima ¿no es cierto? séptima y llegan de esa manera ¿no? formándose aquí la articulación contraesternal contra porque es un partílago y es de la articulación contra costal o contra costal porque también la articulación esa articulación miren ustedes ¿ya? ¿y qué va a aprovechar aquí? y esta articulación los que van a estudiar por ejemplo pediatría en los niños raquíticos por ejemplo hay un engrosamiento en esto y forma lo que se llama el rosario nutricional ¿qué va a tocar esto? ahí inmediatamente pueden ustedes ya tener en la cabeza que ese niño está padeciendo de algún problema nutricional bueno en la parte pues bueno las dos flotantes que decían y en la parte posterior la derecha ¿no es cierto? anterior posterior y hacia ambos lados muy bien perdón ya muy bien aquí está una vista posterior ¿no? y su relación con la con el cápulo ¿no es cierto? y igualmente es una vista posterior miren ustedes esta vista lateral ahí están lo que acabamos de mencionar perdón ahí también las vértebras las doce vértebras tenemos el esternón el ángulo en el vuelo de sitio miren ustedes este caso de la línea hacia arriba el medio destino superior y todos hacia abajo el medio destino inferior veamos aquí nuevamente el esternón como el manubrio el cuerpo y la pentecifórica ¿sí? y miren toda esa calidad que ya está formada gracias a todos los que ya hemos visto en las paredes queda pues todo este espacio que es el mediastino pero este mediastino por la presencia de este saco lo va a dividir en una región posterior una media y una anterior y entonces estamos hablando del mediastino anterior del mediastino medio y del mediastino posterior ¿quién es el límite de esta calidad? este músculo vamos a decir que es el diafragma que llega hasta el cuarto espacio intercostal incluso y en la parte superior no hay un diafragma como este pero sí se considera un espacio que comunica al cuello miren ustedes entonces las pleuras llegan hasta la región perical miren ustedes ¿sí? y este saco saco perical donde se encuentra el corazón va a dividir entonces este mediastino en tres parques anterior, medio y posterior no, no, no sé está mal disculpen no, no sé ¿está funcionando malo o está allá ¿está funcionando malo? a ver no sé no sé qué pasa una falla ¿es una falla humana o una falla técnica? no sé ahora sí encontré la playa bueno solo eso para aquí señalarles creo lo que decíamos en el terror en vista anterior y en vista lateral miren ustedes tal vez una cosa que quiero recargar aquí en el manubrio esto sí quiero que lo tomen muy en cuenta en el manubrio ¿cuántas carillas articulares hay una entera para la primera para la primera costilla y en la unión o sea en la articulación manubrio-esternal hay una semicaría para el manubrio y una semicaría para el siguiente rodador para la siguiente para el paciente ya una semicaría para el para el bueno entonces el manubrio tiene una carilla y media mientras que el cuerpo tiene tres carillas y media no tenía una dos tres cuatro una dos tres cuatro carillas y media tendría el cuerpo ¿cierto? entonces solamente quiero recargar aquí que la articulación manubrio-esternal cada una de ellas participa con media carilla bueno es un detalle ¿no? bueno lo vemos aquí también la siguiente ya aquí están las costillas las costillas pues ya hemos visto sobato o esos sobato que pueden ser típicas o atípicas cosas de 3 a la novena ¿por qué? porque tiene una carilla superior superior tiene un cuello bien usted tiene un cuello y tiene un tuérgulo ¿no? pero la articulación de este tuérgulo con la forza transversa de la de la verte una respuesta fundamental que quisiera que reflejen aquí este canal el canal subcostal una carilla típica ¿cierto? el canal subcostal donde está contenido el coquete más muy nervioso el famoso van intercostal el van intercostal y aquí sí quiero destacar muy bien en esta la intercostal participa pues tanto la arteria orga inhibiendo sus intercostales posteriores y la arteria mamaria ital o torácica mediana donde participan también con sus intercostales anteriores y ambas se unen para formar todo el ámbito vuelvo a repetir que esto es fundamental la arteria orga al escener emite las torácicas intercostales posteriores y la mamaria interna ramada de la sucralia emite las intercostales anteriores y discúbren por acá con su doblado la visite la visite etc pero es secretivo y los nervios por supuesto los que corresponden a uno de los segmentos de los doce pares de nervios ¿cierto? aquí en esta foto podemos mostrar aquí toda la barrilla y resaltar aquí el diafragma el diafragma miren ustedes la inserción del diafragma que lleva hasta la cuarta quinta verte la lumbar ¿cierto? los espacios que se van dividiendo ¿cierto? de manera que hay otras fuerzas que son propias de autólogos y otros órganos que son de de la bomba ¿cierto? aquí están las líneas que les estaba hablando por ejemplo miren ustedes aquí el esternón la línea medio external la par external etc la medio clavicular etc ¿cierto? y también la línea 5 external D9 esto sí quisiera que lo tomen en cuenta coincide con D9 D4 ya hemos dicho el ángulo de Luis o el articulación manubial que está en la ¿cierto? aquí están las posteriores ¿cierto? miren la espina de la escápula en la tercera y vemos nosotros aquí la línea escapular de línea media etc si estamos en cuenta y aquí también las axilares que también habíamos mencionado creo que esto ya también podemos pasar aquí están también justamente una de las cosas que quisiera recalcar aquí son nuestras vérteras 5, 6 y 7 son las vérteras cardíacas las vérteras yacomín alguna vez lo escuché que sí la vérteras yacomín pero las vérteras cardíacas simplemente porque coincide con el saco perical el resorvo por supuesto aquí está el diapesofágico el ángulo correcto estas son las famosas vérteras que coinciden con el saco perical aquí están miren ustedes esta estructura es muy importante aquí lo que quisiera destacar esta unión esta es la pleura la pleura payetal miren en la línea media de esternal se aproximan tremendamente casi se acercan bien y después se van alejando hasta formar una muestra aquí a la izquierda ¿cierto? y son las pleuras y coincide con D4 porque D4 está en la articulación externa en la articulación de los nubles y hernales entonces una de las relaciones de D4 también será la aproximación de las pleuras payetales se aproximan tremendamente en D4 bueno esta también es casi igual a la anterior miren ustedes lo que yo decía como se aleja de aquí casi se unen miren ustedes las pleuras parietales ustedes eran de mi claro ¿cierto? y se unen miren ustedes y luego se aleja y llega solamente a estar D5 D5 y D5 D6 mientras que los pulmones llegan hasta D5 pero aquí llegan hasta D7 los pulmones y los pulmones y los pulmones que aquí se ponen un espacio son los senos senos pleurales igualmente aquí aquí también la debía que remarcar miren ustedes como este la línea omblicua del pulmón coincide con D4 miren ustedes la cistura omblicua pero con el viento por supuesto en la cabeza como hay esa coincidencia aquí miren ustedes si los si ya tenemos las paredes todos los órganos que están contenidos dentro tienen que reflejarse a las paredes ¿para qué nos sirve eso? justamente cuando uno queda oscultado queda oscultado por ejemplo la sombra de la tricúspide la tricúspide la sombra abórtico ¿cierto? o la válvula la válvula entonces aquí hemos hecho una proyección hacia la pared este es un esquema antiguo es un libro que he tenido hace muchos años en tres puntos miren ustedes el primer punto el punto medio de la de la articulación manubre pernal la punta medio y la parte izquierda de ustedes a 8 centímetros y medio más o menos el punto medio y al lado derecho a 2.5 centímetros se abonden en estos puntos y queda de este lado el área ¿no? del del saco perical y aquí estarían o están los focos de los la pulmonar la parte superior izquierda luego viene la 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 aórtica luego viene la mitral y la tricuspide en esos puntos miren ustedes la línea medio clarticular hablando del medio clarticular son los tres puntos que hace mucho tiempo nosotros estamos aquí tienen la vista posterior también igual miren ustedes igualmente que en otro caso de 5 a de 8 las cuatro vértebras de una vista posterior bueno aquí solamente para remarcar lo que ya habíamos dicho la dirección que sigue las fibras musculares y la dirección de los vasos no vamos a detenernos mucho acá pero ya hemos comentado esto igualmente aquí miren ustedes la dirección que sigue las miren las intercostales internas los externos y aquí no se ven tanto los los más profundos pero si tenemos aquí este músculo sobre todo miren en transverso del tórax o triangular también tienen que demostrar el día de la práctica miren ustedes este músculo cierto y también aquí vamos a ver unos ligamentos cuáles no me corresponden mucho pero en torneos no olviden que hay ligamentos que tienen que fijar al saco trincalco el saco trincalco no estaba bailando tiene que estar fijo entonces habrá ligamentos externos pericárdicos o sea que van del esterón de la cara posterior del esterón hacia el saco pericárdico para que lo mantenga fijo los externos pericárdicos tanto superiores e interiores a ver este es un esquema que sería muy importante que lo vean cierto aquí lo estamos representando a los músculos entre los esternos internos y aquí íntimo y lo que quiero recalcar aquí miren ustedes los intercostales externos en la parte anterior queda un ligamento en la parte anterior a diferencia de que los intercostales internos es en la parte posterior se completa la parte posterior ¿sí? los externos en la parte anterior termina como un espejo de una fascia en la base anterior y en la parte posterior y más internamente el íntimo íntimo y entonces la pregunta es ¿dónde está contenido el paquete básculo entre la intercostal externo e interno o entre el interno y el íntimo? la respuesta es entre el intercostal interno y el íntimo ahí está contenido el paquete básico de los nervios ¿de dónde sale? ya lo he visto aquí está la horta está saliendo y por supuesto ahí está el medio de la esquina donde sale el relevo tranquilo y aquí está el no pues acá en la cipalla ¿no es cierto? por supuesto muy bien bueno esta es una vista también que ya la vamos a ver solamente que para señalarles cómo es aquí los senos ¿no? cómo es el 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 y va hasta un poco más hacia abajo dejando por ese procedimiento ¿no? el que cubre al diafragma por su diafragma aquí sería la que está costales de la parte superior 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 esta es la vista posterior que la vamos a ver en su momento y bueno aquí tiene la parte genética y de todo lo que hemos conversado etc prácticamente de todo lo que hemos conversado igual igualmente costillas esto ya es pura literatura pero yo lo que quería era mostrar es todo lo que no es cierto la función bueno ya lo he visto mirad como les decía el 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 todo esto tiene una gran movilidad un gran movimiento ¿no? y todo debido a su a su función bueno miren todo lo que hemos estado viendo las articulaciones todo el tipo de articulaciones que se encuentran aquí y en los movimientos la inscripción forzada el aumento del volumen intracoráxico y por supuesto los cambios de diámetro del toráxico la inscripción pasiva por supuesto el ramo el músculo y tal ¿no? se relaja hace que se relaja se relaja los músculos inmediatamente pero no solamente ese músculo sino también participa del pulmón porque el pulmón tiene esa capacidad de poder tener el articulación el diáframo como ya lo hemos visto es un músculo ¿no es cierto? que tiene todos sus oleores que se dan nosotros los tres izquierdo derecho y la parte central y lo que yo me refería eran los diacos miren ustedes el diaco de la vena cava inferior D8 se relacionan con D8 ¿ya? por favor el esófago D10 el esófago está con D10 y la horta D12 a ese nivel está esto en ácido y D12 no solamente está la horta sino también está la de la de nácido está también el conducto por ácido están pasando por ese mismo diámetro ¿ya? mucho cuidado es muy importante a ver aquí están miren ustedes y cómo se nutre entonces el diacama por sus propias arterias ¿de dónde proceden? de la horta aquí están las diatramáticas inferiores ¿no? las diatramáticas inferiores tanto derecha e izquierda ¿cierto? rama anterior y rama lateral ¿cierto? ¿no? miren el diacenum pero también una diatramática superior por supuesto que la última rama de la de la mamalia interna la mamalia interna al terminar emite en los ramos la diatramática superior y la digamos este hay una que se movil a través de todo el digamos este de todo el paquete en el abdomen ¿no es cierto? hay una que pero de la diatramática superior se origina en la mamalia interna muy bien y solamente para señalar aquí son los pilares miren ustedes los pilares que al final van a formar estos estos hiatos tanto para el hiato para la vena para la arteria horta hiato de aquí de resófago y aquí el hiato de acá y miren ustedes los nervios frénicos cómo llegan hay un poco de perfora ¿no? los nervios frénicos ustedes ya saben la onda procede de C4 fundamentalmente entonces llega hasta da la inervación para el diafragma ¿cierto? bueno miren esta es una lámina importante que yo creo que la conocen en todo caso por el de mente miren de todos los músculos que participan en la mecánica respiratoria no solamente participan en el trauma o en los intercostales sino hay músculos extras que participan en esta mecánica ¿cierto? por ejemplo aquí tenemos ahorita los postales ternos y aquí hay de los íntimos ¿cierto? cuando postales miren ustedes que van a participar en la inspiración ¿no? a inspirar ¿cierto? y los músculos que además participan también son otros que están por fuera ¿no? ustedes no han explido nuestra idea participan los escaleros etcétera etcétera todo esto participan y en la expiración participan los intercostales interno y participan los músculos abdominales ¿no? los músculos que están del abdomen el recto anterior los oblicuos mayores menores transversos etcétera participan en esa mecánica respiratoria ¿cierto? entonces y por supuesto el diafragma ¿no? como hemos dicho al elevarse inmediatamente produce este mecanismo ¿cierto? bueno desde las aplicaciones médicos y nosotros ya le damos algunos la fractura de la clavícula la clavícula puede fracturarse la fractura de la clavícula ahí y que esto puede dar una respiración para la hoja por ejemplo como vamos a ver las torres inestables ¿cierto? más adelante puede haber una postilla supernumeraria hacia esta cervical que produce dolor o también puede haber en L1 no produce dolor si es un hallazgo en todo caso de un examen en la glógen pero la que sí produce problemas y de repente hay que estirparla es esta la cervical ¿cierto? esta postilla que es que vamos ¿no? de C7 ¿cierto? aquí hay una torre porque también es algo que les decía que en algún momento de su vida profesional va a ser que participen haciendo una torre para evacuar ya sea aire ya sea pus ya sea sangre ¿no? etcétera y esto es un espacio intercostal muy bien este este sector es inestable que puede ser muy grave ¿cierto? que cuando uno hace la inspiración la postilla debe no triarse y este es al contrario que esta parte del lesionado hace un movimiento contrario y por lo tanto produce dolor y son cortados ¿cierto? son los tórax inestables esta es la esternotomía la esternotomía tiene que decir hacer una incisión en la mitad del esterrón especialmente en las operaciones hacia el abierto abrir el esterrón para tener digamos posibilidad de actuar sobre el saco pericártico y hacer lo que se llama pues los todo va a ir más coronario ¿cierto? la actuar y al final se cierran y se hacen pues las ligaduras nuevamente ¿cierto? así como estamos viendo en este que se pasa en la esternotomía mediana ¿cierto? entonces miren que es todo lo que puede hacer es la función esternal que la vamos a hacer también en su práctica o con monitor que va a tener que hacer su hueso plano como hemos dicho pero antes de eso existe la médula la médula esternal y hay que obtener una muestra con fines esternal o fines prácticamente de diagnóstico ¿no? este es un procedimiento que tenemos que servir y para eso también sirve el esternal ¿cierto? la función esternal bien creo que con esto hemos terminado esta parte y vamos a continuar con la siguiente clase del profesor que es la gran gran les agradezco muchísimo por la atención